Ella espera la mañana Busca muy dentro de su cuerpo Los besos que quedaron De una noche llena de amor Dame tu corazón Que llevo solo tu voz Y el recuerdo de tu piel Sueña que estoy muy cerca suyo Sintiendo entre sus pechos Mi loca respiración Despiertas tan sola en tu cama Tus manos acarician El vacío que dejé Dame tu corazón Que llevo solo tu voz Y el recuerdo de tu piel El tiempo que pasó Se fue con vos Solo queda el silencio de mi amor Que se escapa de mi alma Sin decir adiós El tiempo que pasó Se fue con vos Solo queda el silencio de mi amor Que se escapa de mi alma Sin decir adiós Que se escapa de mi alma El tiempo que pasó Se fue con vos Solo queda el silencio de mi amor Solo queda el silencio de mi alma Sin decir adiós De mi alma La silencio de mi alma Sin decir adiós La silencio de mi alma Sin decir adiós